Aquí con Manuel Mejía, vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío de Aventurero en Buenavista Quindío, mire. Vamos a hacer un cheque de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco. Estamos viendo un tipo que está aburrido con la vida y se va a tirar un parapente. ¿Cómo es que el nombre es yo? Juan Manuel. Vale. Listo. Uno, dos, tres, vamos. ¡Corna, mamá, yo con tu vida! ¡Corna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me viene! ¡No, Neil! ¡No me viene! ¡No, esto ve mucho! ¡Pues cómo estás böyle! ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video